arrobuenos y arrobuenas sean bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos nuevamente en una guía que había traído hace tiempo pero resultó que no había traído las mejores armas sino que había traído las que a mí personalmente me habían parecido mejores y si en su mayoría la verdad no estaban todas erróneas pero preferí asegurarme y hacer todas las guías de nuevo así sobre todo darle un toque más fresco porque la guía realmente se había quedado muy atrás en cuanto a calidad así que era un ganar ganar en cierto sentido y ahora ya que estoy como más suelto en el tema de youtube en comparación a cuando grabé la guía por primera vez creo que hacerlo un borrón y cuenta nueva creo que fue la mejor decisión que tomaba sobre todo porque ahora las miniaturas que estoy usando para esta guía pero espectaculares así que bienvenidos a esta guía de las mejores espadas y escudos elementales que me he decidido traer primero al canal como ya saben ya es usual veremos las mejores espadas y escudos elementales en base a qué criterios como puedo asegurarles yo a ustedes de que estas armas si son las mejores armas elementales y no me estoy equivocando nuevamente resulta que monster hunter tiene sus temas de multiplicadores de daño sus cositas sus formulitas y me hizo una calculadora de en base siguiendo a las fórmulas de monster hunter o sea una calculadora en cuanto a daño raw más afinidad más filo más daño elemental real para poder obtener los datos reales del daño de cada arma me dio una baja enorme hacerlo pero lo hice y creo que no lo voy a volver a repetir para ningún otro juego más porque la verdad es cansador ir arma por arma mejora por menos mentira sólo vi que compare sólo las últimas mejoras de todas las armas y ya pero arma por arma ir comparando cuál es la mejor de cada elemento cuál es la mejor de joder si hubiese hecho esto junto con las armas del arma ahora de hecho me faltan de hecho las armas de estados alterados a la guía joder no sé no sé cómo lo hago y voy a conseguir las fuerzas dios mío para terminar esa guía y esta es una de las guías que tengo pendiente de hace mucho tiempo pero ya por lo menos grabarla y traérselas al canal es un alivio enorme así que dicho esto y sin tanta introducción comencemos con la primera arma van a estar viendo muchas armas si son veteranos del canal van a estar viendo muchas armas que ya mencioné en la guía original que realmente ustedes dirán pero por qué sacaste los vídeos y entonces vas a decir las mismas armas pues quiero renovarme quiero ser una persona nueva una guía nueva sé que hay gente que no le gusta que las personas se pongan a hablar en una guía porque vienen directo a saber qué arma es la mejor y ya y se van pero esa gente es como hola cómo estás quieres saber cuál es la mejor arma permíteme darme un sorbo de café rico y comenzamos con la falchón dorada o la mejor espada y escudo de fuego si es que no es la única de fuego bueno no es la única porque está la de grupeco pero se me entiende de elemento fuego que es rentable mejorar al máximo esta es como la mejor cita espada de escudo de fuego de fuego tiene 215 de rau llega a filo blanco con artesano dos ranuras juego 40 ya felices felices pasemos con la siguiente la espada y escudo de luz la rabia amarga la morada bueno de hecho creo que no tiene la normal porque la normal ya de por sí se mejora en la morada forzosamente no es de veneno pero es de agua entonces guau tiene 40 de elementos de agua igual que la anterior la de ratalos también tiene 40 elementos 215 de rau y llega filo blanco con artesanos sin embargo aquí la fórmula no mide rendimiento en batalla la fórmula no mide rendimiento en batalla así que quedó a mi criterio personal elegir armas en cuanto a filo porque como se llama esto la fórmula te mide el daño que puedes realizar el daño máximo que puedes realizar en un golpe si se cumplen ciertos factores en mi caso compare tanto con afinidad y sin afinidad y en ambos casos resultó ser como muy extraño compararlo pero tomé por conclusión de que era mejor utilizar armas con afinidad ya que éstas si bien no afectan directamente al elemento si afectan el rau y el rau y el valor del rau al final del día se termina sumando con el valor del daño elemental así que para que para que me entiendan al final del día tenga tenga afinidad del arma o no si importa porque si la afinidad afecta tu ataque por así decirlo la afinidad afecta el ataque te lo aumenta en un porcentaje el elemento va aparte aún así se va a juntar con el daño elemental en el golpe entonces le va a terminar afectando igual o sea no le afecta directamente pero si influye en el daño real que terminamos haciéndole al monstruo para no sé si me entienden en este caso esta arma no tiene afinidad así que no sé qué estoy hablando pero lo suelto porque lo veremos más adelante así que bueno la hoja de rabia amarga la de ludrot es la mejor espada y escudo de agua que hay en el juego sale de la de hueso del kukiri de hueso mejorándolo lo compras del herrero o te lo fabricas y en su siguiente mejora ya tienes para hacerte la garra del otro vamos con el siguiente aquí me van a tener que perdonar muchos pero la mejor arma la mejor espada y escudo de elemento rayo es la de sinodre si bien tiene un poquito menos de elemento que el resto de armas creo que es la única espada y escudo que hay de rayo que es medianamente decente si no sería la de vanabra pero la descarte porque tenía muy bajo raw entonces era como ni siquiera tenía tanto elemento como la de sinodre incluso la sinodre tenía más elementos así que al final fue como por descarte y muy a fuerzas la espada y escudo de sinodre fue como la la que escogí como la mejor no hay como muchos rivales tiene 225 30 de trueno una ranura cero de afinidad y llega blanco con filo aumentado vamos con lo siguiente con armas de hielo estaría la de varios la nar de sports aquí no hay tanta elección porque la verdad no hay muchas armas competentes de elementos en comparación luego la otra que hay de hielo es también la de vanabra la sector 1 blanco que la de manabra alcanza varios elementos pero no la recomendaría hacer porque es muy fastidioso farmear vanabras así que la nar de sports más que nada por ser la única decente por descarte al igual que la de sinodre tiene 195 de raw declarado llega a filo blanco con habilidad de afilar aumentado y tiene 30 afinidad allí si viene con afinidad esta arma pero como les dije al final afecta si afecta pero no directamente para que me entiendo tiene 35 de hielo y la ranura creo que ya la mencioné esta es la mejor espada y escudo de espada y escudo es muy bonito jugarlo porque no hay tantas opciones es como ver la que tiene más daño y ya no no es como en otros en otras guías que veremos más adelante que hay armas que dependen mucho dependen de muchos factores caso de la hacha de espada pasemos con la siguiente y última de la guía a ver gente estuve viendo esta parte esta parte final es como la más complicada de hecho es como la que yo personalmente encuentro la más turbia esta parte es como la más extraña de analizar porque hay muchas espada y escudo dragón en esta generación en esta entrega en particular pero después de un análisis y que teniendo la fórmula obviamente a la vista concluí que la mejor espada y escudo es la de alatrion para elemento dragón sin embargo para matar al alatrion y al debilyo que son los monstruos que tenemos más prontamente a enfrentarnos que son débiles al elemento dragón necesitamos sí o sí tener la espada y escudo de arenas calmadas que es la espada y escudo del jen moran el jen moran es débil al agua así que pueden casarlo fácilmente con un espada y escudo de clúderot o incluso en su defecto con cualquier arma y que tengan un daño relativamente alto en mi caso en espada y escudo sería la de narga kuga o la de dobru beruku que son muy buenas armas raw como opciones están pero al final del día por su estadística encuentro que incluso puede llegar a ser mejor que la de alatrion pero la de alatrion igual es más fácil de buildear en cierto sentido arenas calmadas la espada y escudo del jen moran tiene 225 de daño declarado llega a filo azul con afilado aumentado tiene 10% de afinidad dos ranuras y 15 elementos dragón yo personalmente le recomiendo porque es la que más pronto se obtiene y no depende a la suerte de que si te sale en excavación la rencor absoluto o la reliquia eterna que es la otra espada y escudo que te puede salir por cierto esta es la otra espada y escudo que te puede salir si no es la rencor absoluto es esta la reliquia eterna que yo le digo o reliquia sagrada que es ésta es muy bonita es de un color verde pero ésta tiene 70 tiene 72 de dragón 95 de raw puede llegar a filo blanco bastante bien pero como que no es como lo óptimo y bueno se habrán fijado que cambié la armadura en la guía pasada los que se acuerden estaba comparando todas las armas con la armadura de débil yo que pasó porque la cambie y porque sigo teniendo afilado aumentado bueno resulta que me dice este set un poquito a las perisas y porque tenía un amuleto perfecto para hacérmelo que es un amuleto con artesano y aguijón evadir viene como un extra lo pueden reemplazar por tapón de oído pero depende más que nada de cada quien este set fue un custom set que me hice para efectos de la guía más que nada y porque en el entorno en el que compare la las armas cada arma tenía siempre o el filo máximo no antes de hecho la mayoría de las compara con el afilado aumentado pero hay algunos casos los que los compare con el filo máximo que es blanco y considerando un porcentaje de afinidad elevado entonces los criterios para usar estas armas que veremos a lo largo de la guía serían tener el máximo filo posible opcional y tener un porcentaje de afinidad ni siquiera máximo sino que considerable entonces bajo ciertas pautas de más que nada de uso de armas en el monster hunter y con el siguiente razonamiento las armas elementales generalmente las utilizaremos para romper partes sí pero donde mayor daño elemental reciben los monstruos es en sus puntos débiles entonces donde debería ser la mayor probabilidad de aceptar golpes críticos que deberíamos tener al utilizar armas elementales serían los puntos débiles entonces como que por consecuencia aguijón es la habilidad que encarna este razonamiento junto con artesano que nos da la afilado aumentado que nos permite tener siempre el filo máximo del arma creo que es una combinación de habilidades muy interesante que tenemos a la hora de poder hacer un set de armas elementales este es un set de elemental muy generalista muy muy generalista porque al tener estas dos habilidades estamos afectando indirectamente tanto el daño elemental como el daño raw tenemos afilado aumentado para el elemental y aguijón para el rabo evadir viene a ser como la habilidad soporte entre muchas comillas para poder sobrellevar la casa de la mejor manera posible pueden reemplazar evadir por tapón de oídos o alguna habilidad que les guste que tenga no más de 15 puntos esto lo hablaremos en otro momento la build a detalle pero para que tengan una concepción de la cantidad de puntos que debe tener una build al menos en este juego no son más de 40 puntos de habilidades activas en una sola armadura es por esto de que muchas veces solemos ver armaduras con una gran cantidad de habilidades pero estas no sobrepasan los 10 puntos de activación entonces el tope máximo así podría decirse de cierta forma 40 o 50 puntos 45 puntos y ya nos ponemos como a la milésima de habilidad para activarlas de manera natural ya se puede pasar hasta 5 hasta rozando el 50 pero nunca más allá de eso no así por ejemplo llegar a los 40 mil de habilidades y tener 5 páginas de habilidades cosas así no no nunca tanto de ese estilo de hecho el mismo juego te lo impide pero es una forma de no tener tanta habilidad y igual tener un set bastante aterrizado por ejemplo que incluso tenemos afilador podemos cambiar puntos de habilidad y todo ese tema pero para efectos de esta build y para lo que necesitaba es necesito sólo estas tres habilidad puede no ser la mejor build lo sé pero es la que me sirve a mí así que eso no lo puedo cambiar por nada así que eso hemos llegado al final de esta guía espero que les haya gustado les sirva si es así no olviden dejar su buen like comentar y suscribirse todo esto que ayuda a potenciar el canal así también como unirse al servidor de disco porque lo podrán encontrar abajo en la descripción de este vídeo así que una vez más un saludo y un agradecimiento a todos ustedes por quedarse hasta el final de verdad muchas gracias de todo corazón ya nos veremos en el siguiente capítulo de la guía de las mejores armas elementales y en el siguiente capítulo hablaremos sobre una de mis armas favoritas la lanza que es una de las mejores armas elementales en mi opinión que hay en este juego un besazo psicológico y no soy dross pero te deseo muy buenas noches chau chau y y Gracias por ver el video.